Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre, aún los príncipes a morir vinieron. Hola, mi nombre es Julio Hernández Cordó, soy el director de Se Escuchan Aullidos. Se Escuchan Aullidos es una película sobre Nesahualcóyotl, el rey poeta, sobre el lago de Texcoco y sobre la paternidad, es una historia muy sencilla, una especie de collage con todos estos elementos narrados por una niña que quiere salir de la colonia donde vive para andar en bicicleta porque está aburrida, porque está encerrada y quiere recorrer los lugares en los que estuvo su papá además de buscar el lago de Texcoco o lo que queda del lago de Texcoco. Es una película que la hice con una semana de anticipación o una semana de preproducción y más bien la puesta en cámara se fue haciendo estando en las locaciones porque tampoco teníamos como demasiados elementos o juguetes para hacer la película sino una película como muy desnuda, solo la cámara y un micrófono y lo demás eran locaciones y cosas prestadas que nos habían dado de vestuario. A lo mejor mi inconsciente fue que quería que se vieran un poquito como las costuras de la película o sea, no mentir que era una película de bajo presupuesto, que se sintiera que es una película de bajo presupuesto que estaba hecha con amigos. Suelo hacer películas como muy pequeñitas, hice varias en Guatemala como Las Marimbas del Infierno hasta el sol tiene manchas, hice otra en Costa Rica que se llama Trase de Relámpagos películas que hice sin guión y creo que tenía pendiente hacer una película así en México hacer una película sin guión, pequeñita, un poquito más como de búsqueda un poquito más como rebelde de cierta manera y usar únicamente la improvisación como elemento narrativo.